Hey que onda carnis como estan? En esta ocasión les traigo un nuevo video de Fortnite Battle Royale En el video de hoy les voy a hablar acerca de todos los cambios que ha tenido el mapa de Fortnite en esta temporada 8 Analizaremos los salvapantallas de la semana 1 y de la semana 2 También hablaremos de un vehículo nuevo que esta por llegar al mundo de Fortnite Analizaremos la ubicación del tesoro y algunos secretos y misterios ocultos que esconde la nueva temporada Si te gusta el video me ayudarias mucho si te suscribes ya que muchos no estan suscritos Y me gustaria que apoyaran este contenido en el canal Que actives la campanita de notificacion y dejes un buen like para que no te pierdas videos de este tipo y seas de los primeros en llegar Han llegado nuevas zonas al mapa de Fortnite La mas impactante se encuentra en lo que antes era Alameda Hullante Asi es les estoy hablando del nuevo volcan En este volcan habita el prisionero Como bien sabemos este personaje se escapó del castillo del rey helado Y trajo consigo este volcan Sin duda es una de las zonas de las cuales mas se ha hablado en esta temporada 8 Otra de las nuevas zonas se encuentra al lado del volcan Y lleva por nombre escalones estivales Esta zona al parecer es de una civilización que adora a los animales Ya que si pueden ver arriba de cada piramide y por dentro de las piramides Podemos encontrar varios tipos de animales Les voy a enseñar a continuacion cuales son los personajes que estan por salir en la tienda Que pertenecen a esta zona Como pueden ver esta mujer tiene como una mascara de aguila Y el hombre tiene una mascara de calavera Los detalles de las mascaras son iguales a los de las piramides La organizacion que llego en la temporada 7 Que se encuentra en el aerodromo artico Ahora tambien se ha colocado en esta parte del mapa junto al volcan Aún no sabemos cual es el propósito de esta organizacion Lo que si sabemos es que es hostil Los piratas han llegado al mundo de fortnite La nueva zona que les pertenece es llamada albufera apacible Se encuentra al lado del bloque y el volcan Esta zona es comandada por el terrible capitán de los piratas parche negro Cabe mencionar que los piratas estan haciendo fortalezas en el mapa Un ejemplo de esto que les acabo de mencionar es la casa que se encontraba por latifundio letal Ahora es una de las fortalezas de los piratas La ultima zona que ha cambiado en el mapa Es ni mas ni menos que el bloque Ahora se encuentra un castillo Este castillo le pertenece al rey helado El tema de esta temporada trata de un tesoro perdido Que se encuentra en el mapa de fortnite Hay tres personajes protagonistas de esta temporada Que haran hasta lo imposible por conseguir el tesoro Cada uno tiene su equipo El primer personaje seria el rey helado Que proviene del castillo Ubicado en pico polar Este personaje comanda a las siguientes criaturas Llamadas troc El segundo personaje es el prisionero que proviene del volcan Situado en lo que antes era Alameda Ollante Este personaje comanda a las siguientes criaturas Híbrido El ultimo personaje es el capitán parche negro Que proviene de un barco llegado en la zona Que lleva por nombre albufera apacible Este personaje comanda a las siguientes criaturas Llamadas palito de pescado La ubicación del tesoro la podemos ver en el segundo trailer De la temporada 8 Al parecer se encuentra en lo que antes era Templo Tomate Ya que como pueden apreciar se ve una luz que sale de esta zona Si nos vamos al monocine justo en esta parte Aún no se encuentra alguna marca que de indicio a que está ahí el tesoro Tendremos que esperar una de las siguientes actualizaciones Para que podamos ver si ahí es en donde se encuentra en realidad el tesoro Se han filtrado los salvapantallas de la semana 1 y de la semana 2 En el salvapantalla de la primera semana Podemos ver la llegada del capitán parche negro Junto con sus piratas al mundo de Fortnite Se encuentra en su primera fase Tiene en su mano el magpa del tesoro Sin duda alguna en esta temporada habrá grandes enfrentamientos En el salvapantalla de la segunda semana Vemos al prisionero mandando a sus criaturas llamados híbridos En busca del tesoro Si se dan cuenta junto al prisionero hay unos huevos de dragón rotos Estos huevos podrían ser los huevos que se encontraban en el castillo del rey helado De ellos nacieron estas criaturas llamadas híbridos Hay un nuevo vehículo que se vendrá en esta temporada Este se encuentra en la pantalla de carga al iniciar el juego Se los mostraré a continuación Como pueden ver es como una cápsula o esfera Les mostraré una referencia de donde se pudo basar Fortnite para sacarlo En la película de Jurassic World podemos ver este vehículo en forma de esfera Que era utilizado para poder ver a los dinosaurios de cerca Este los protegía de algún ataque de dinosaurio Como ven es muy parecido al que sacará Fortnite ¿Ustedes que creen? ¿Se parece? Comenten en la caja de comentarios Hay algo que está a punto de hacer Fortnite que podría cambiar la jugabilidad del juego Y es que posiblemente meterán una camioneta que es la que están viendo a continuación En la que podrás revivir a tus compañeros Algo parecido a lo que está haciendo Apex Todavía no está confirmado por Fortnite pero puede pasar Tendremos que esperar algunas semanas para ver que utilidad tendrá esta camioneta Lo que les diré a continuación es algo que puede tener mucho impacto en las siguientes semanas En el mundo de Fortnite Hay una imagen que les quiero mostrar Es la siguiente Como pueden ver es el mapa del tesoro Esta imagen salió al final del primer trailer de la temporada 8 Hay algo muy curioso en todo esto Y es que si prestan atención En la parte inferior izquierda aparece una criatura Así es Como pueden ver es un kraken o un calamar gigante También vemos otra criatura en la parte superior derecha Y se trata de un dragón llama Estas criaturas pueden dar inicio a un evento Si ya vimos un meteorito, el misil y un cubo Piénsenlo Es muy probable que haya una guerra entre estas criaturas Esto podría traer grandes consecuencias para el mundo de Fortnite Llevándolo a su destrucción o por lo menos destruyendo algunas ciudades Hay un personaje misterioso en esta historia que apenas comenzará Este personaje lo podemos encontrar en el pase de batalla Se desbloquea en el nivel 87 Es llamado llave maestra Es parte del conjunto cerrajero Como pueden ver el personaje tiene varias llaves Una colgando de su cuello y otras de sus bolsos Sin duda alguna este personaje será clave en la historia Ya que posiblemente él tenga la llave para poder abrir el cofre secreto Aquí la pregunta es ¿Qué contendrá este cofre? ¿Tesoro? ¿Joyas? ¿Diamante? O quizás algo más ¿Ustedes qué opinan? Como en casi todas las temporadas Ya es costumbre que Fortnite siempre nos pone un personaje misterioso para desbloquear Al completar algunas semanas del juego Esta temporada no fue la excepción Hay un desafío que lleva por nombre Descubrimiento La silueta del personaje podemos ver que es similar a la del prisionero Solo nos queda esperar las siguientes semanas Aún nos falta una larga espera para saber quién será este personaje misterioso ¿Será bueno o será malo? Me gustaría que participaran ustedes en este video Dejen sus teorías en los comentarios Las estaré leyendo todas Y a la mejor teoría le daré corazón Y la sacaré en algún próximo video De igual manera me ayudaría mucho suscribiéndose y activando la campanita de notificación Para seguir apoyando esta serie de filtraciones y teorías en el canal No olviden dejar su like Nos vemos en un próximo video Cuídense Chau 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 ¡Suscríbete!